Uno, uno, dos, probando Bubas King Llegó la moza, me levanto y me miro en el espejo Que lindo me veo, me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pila de gente criticando Por todo lo que me he ganado Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fue mucho los trompezones Yo caí pero me levanté Mucho pana me dio en la espalda Cuando más lo necesité Pero yo mismo me dio un consejo Confié en Dios y no perdí la fe Si tengo aceite Mala mía Cuando yo cobi lucha yo no te veía Bro, si tengo aceite Mala mía Cuando yo cobi lucha yo no te veía No Ahora me dicen cohet Están viendo como me leo Pa' la nube Parece que tengo un dealer Todos los días con un carro nuevo El papalote De tu jeva yo soy el jevo Vivo mi vida tranquilo Y sin pararle a ningún mamá Fueron muchas cicatrices Que yo estuve por andar de calzo Me ponía tenis Cuando ocho y medio Cuando ocho y medio es que yo calzo Soy de uno No de dos Y mi mano alzo Sé lo que se siente Estar rodeado de panas falsos Si tengo aceite Mala mía Eh Cuando yo cobi lucha yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Eh Cuando yo cobi lucha yo no te veía No Para llegar tú tienes que tropezar Y de rodillas lo malo es de pasar Si te me rinde tu vida será fatal Tienes que usar tu ala si quieres volar Yo me caí, me levanté, no me rendí Cogí mucha lucha pero sigo aquí Mi madre de rodillas orando por mí Cuando necesité tu ayuda yo nunca te vi Joaquín, tú miras todo lo que voy a decir Va fea, ponme a escuchar No es necesario hablar tanto La canción lo dice todo Escucha La musa Put bad skin Esto salió de ahí Eso fue Dios que me lo dio Ya Ya Dios te bendiga Ahora que me llamas para ver si ya no estás Ocupando mi alma entera Si te he podido olvidar Si te he podido olvidar Dándome una explicación de lo que te pasó De que el amor se te gastó Y no podías Y no podías continuar ¿Para que me dices cosas sin sentido? Tú sabes que sin ti Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás Amor Que hoy me deseas Que hoy me deseas un nuevo amor Tú sabes que sin ti Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás Amor Que espere que el tiempo cubre mis heridas Que esta oscuridad será clara otro día Que vuelve a tu amor La que lleve mi vida Que vida Que vida Si a mi la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito Yo me limito solo a respirar Amor Que vida ¿Para que me dices cosas sin sentido? Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás Amor Que vida Y que vida Y que vida Y a papá Dios siempre le doy la gracia El que está dolido que vaya pa' la farmacia Pa' que se compre algo Y se queda en su mundo de la falacia Y donde están los que me decían el loco El que quiera agua tiene que tumbar su coco Si quieres de mi tiempo yo te puedo brindar un poco Tú a mi no me conoces Y tú fuiste de lo que voceaste el loco Tengo ganas de progresar De poner allá ya bien De arriba abajo quiero verme bien Tú no me conoces pa' decir que yo soy quien Y si me conociera me quisiera por el malo o por el bien Tengo ganas de progresar de poner allá ya bien De arriba abajo quiero verme bien Tú no me conoces pa' decir que yo soy quien Y si me conociera me quisiera por el malo o por el bien Y si me voy No me llore Pero si se da la vuelta y salgo coronao con 30 millones Y si me voy No me llore Pero si se da la vuelta y salgo coronao con 30 millones Y si yo vuelvo y corro no la vuelta Con lo mono alerta Y en el busto 30 millones Y si algo falla no llores por mí Yo voy por mi sueño Una casa para ti Mamá No me llore No me llore No me llore Mi funeral, mi funeral, mi funeral, mi funeral, mi funeral, mi funeral. Muchos me quieren ver muerto, envidia, pero esa bala no me toca, el envidioso muero es por su boca, y el pino en lo que son es bala loca. Muchos me quieren ver muerto, envidia, pero esa bala no me toca, el envidioso muero es por su boca, y el pino en lo que son es bala loca. Mi funerario, mi funerario, mi funerario, mi funerario, mi funerario. Muchos quieren que sea, pero no, pero no, pero no. No, 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 no. Yo me metí a terror y sin pedir permiso y por eso muchos demagogos me quieren dar piso. Ni cuando estaba rana yo andaba en calizo y tengo mis sonidos ahora dicen que me cotizo. ¿Por qué? Me busco mejor y ahora me quieren matar. Porque tengo las piernas y ahora me quieren quitar. Mi loco va tener que aguantar, para los que ya me hizo by-ratatata. Vemos un recuerdo y ahora me quieren matar. Porque tengo las piernas y ahora me quieren quitar. Vemos un recuerdo y ahora me quieren matar. Para los que ya me hizo by-ratatata. Muchos quieren ver muerto. Pero esa bala no me toca. El envidioso mujer es por su boca y el vino es lo que son achievement a la loca. Muchos me quieren ver muerto. Pero esa bala no me toca. El envidioso muere por su boca Y al final lo que son es para la loca Mi funerai Mi funerai Mi funerai Mi funerai Muchos quieren que sea Pero no, pero no, pero no No, 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 no No, 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 no Muchos quieren que sea Pero no, pero no, pero no No, 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 no No, 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 no Todo el mundo sabe quién es loco ya Ustedes quieren matarme y quieren hacer esto conmigo Pero no, parce parigüayo Y mira quién hizo esto Breakout en Producidera Mi funerar 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 Ah, ah, ah Furia Musical Entertainment No al Mario Music G. Suave El de Clomusics y promoción Cargantiel, a que van valga Solando, el tipo de los euros Creo que la brega Rocha Negro Patriar Con Sobrita Music, Live Music Y todas las asociaciones son mías Y yo variando Moca y Maja Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre Siempre les quise cantar Suerte y quedados en mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno En la vida No me lloren No me lloren Que con llantos Yo no voy a regresar Nadie es eterno En la vida No me lloren Pero que el salsa Salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno En la vida No me lloren Pero que adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno En la vida Y no, y no, y no No me lloren Nadie es eterno Nadie es eterno En la vida No me lloren Nadie es eterno En el mundo Tampoco vuelve Del sueño profundo Nadie es eterno En la vida No me lloren Para una fría Oye No me traigan flores Dale, pa' abajo Siete, diez Vamos Pero no lloren Para el que se muere Que ya se fue No me lloren Que para siempre Que para siempre se va Por la tumba fría No me traigan flores Por la tumba fría Amigas Ranzas de muchos colores Por la tumba fría Cuando yo me muera Para la tumba fría Me voy Por la tumba fría Dale, pa' abajo Sí Esa tipa no está en ti A tú le das asco Ella a mí me tira Porque yo se la saco Conmigo quiere estar Tengo contigo un rato Y tú no la llevo Que ya hay un marco Esa tipa no está en ti Y te voy a pasar el dato Ella me llama Porque sé quién se la saco Conmigo quiere estar Contigo nada más un rato Y tú no la llevas Que ya hay un marco Ella me llama Le freno Y volvemos Y nos vemos Ella me llama Le freno Y volvemos Y nos vemos Y no te tires de sorpresa Siempre avísale Pa' que no te encuentres Lo que tú no quieres ver Yo la mato de gratis Porque a mí me sale Y así te chapea Pa' comprarme mis pedales Y ya me río Pila, pila Me estoy curando Cada vez que tú dices Que tú estás controlando Y a veces me bloquea Porque le estás montando La amiga de mí Que con otra estoy andando Yo hago lo que sea pa' velar A mí me es una gracia Y me conformo con tenela Por eso yo siempre te la robo Y te la mando a marca Como que le di una vela Y ella me llama Le freno Gracias mi gente Oyeron Por el apoyo Vamos a ver Coño Sánchez No gusto Oíste Tú y yo tuyo De allá De Bermudez Pa' que tú te claras Oíste papi Cuando te juntabas conmigo Te ponía los quichis Por qué le videos tuyos Tengo y de todo No gusto papi Oíste Y eso Que el señor te bendiga Y te guíe los caminos Ábre la micó Abre la micó Loco Se puede pedir que me Tres veces Loco Se paró Loco Chava Vamos A mí Discuto Mami Su mamá Tranquilo Un mes de la Tranquila Tranquila Déjala Déjala Sí, sí Cienes tus ratitos Con tu hijo Dejala Que te tranquila Ya Permiso 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 Deme un permiso Gracias 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 por el apoyo Gracias por el apoyo Que nos dieron Gracias por eso Y lo seguiremos queriendo Vamos a seguir queriendo Y qué vida Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste Ya no vivo Yo me limito Solo a respirar Y qué vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás ¡Vamos! Vamos Siempre hábilo mi corazón Estoy llorando ¿Qué es tu corazón? Que el amor se entregastó No podías contar Ahí está su tía querida Hoy merecías Ay mi amor Señores se lo agradecemos a cada uno de ustedes de ayer De corazón Y qué vida Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Y qué vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás Amor Tanto te he llorado que hasta la soledad Me ha criticado sin parar Diciéndome que basta ya Y tú vuelves pa' decirme lo que te pasó De que el amor se entregastó Y no podías continuar Que hoy merecías un nuevo amor A mi vida Y qué vida Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Y qué vida Y qué vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Amor Que espere que el tiempo ocurre en mis heridas Que esta oscuridad será clara otro día Que vuelve otro amor La que lleve mi vida Qué vida Qué vida Si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito